Oye, hola, 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 hola. Yo ya había nada, hola. Jesús que no lo buscaba de ser como nuestro estado. Te quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí. Te quiero solitar, mamá, pa' mí, pa' mí. Las sonidas son que siento haciendo esas. Y tú, 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 y tú. Y tus sentimientos, ¿qué tal tú piensas? Con tu luz que nos lleva. Cañamos en toda la vida. Confieso que me gusta siempre.